Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el caserío Las Huertas, municipio El Paisnal, autoridades habrían encontrado varias tumbas clandestinas. Las que podría estar sepultado Freddy Calderón, Jorge Paz, Moisés Miranda y Enrique Silvano. Desaparecidos el 12 de abril de 2021. Si nosotros hasta hemos andado excavando para buscarlos. Entre llanto y lágrimas familiares llegan a fosa clandestina en busca de sus seres queridos. Estos pandilleros están haciendo fosas clandestinas aquí en El Salvador. Escondiendo a la gente que le quitan la vida. Para que el plan control territorial no los busque y piensen que hay cero homicidios en el país. Y que el gobierno del presidente Bukele no se dé cuenta de lo que están haciendo. Estas fosas clandestinas ya las están hallando. En donde estos homicidas meten a sus víctimas. El plan control territorial del presidente Bukele tiene que buscar a estos asesinos. Investigar todo lo que están haciendo en El Salvador y meterlos a la cárcel. A estos psicópatas todavía no se les quita la maña de quitarle la vida a salvadoreños. El presidente Bukele tiene que ponerse más duro con estos criminales. Voy a seguir con más información. Encuentran otra fosa clandestina en la que estarían enterrados más de 15 cuerpos de personas desaparecidas. Estadísticas de día cero homicidio sigue manchado. Con las apariciones de fosas clandestinas con cadáveres de desaparecidos. El gobierno ya está investigando todo esto. Y tiene que hallar a los responsables. Es por eso que dicen que hay cero homicidios en El Salvador. Porque los pandilleros están escondiendo los cuerpos de estas personas. Mientras muchos salvadoreños siguen siendo desaparecidos y encontrados asesinados. Una nueva fosa clandestina fue localizada en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana. En la entrada de Ciudad Arce La Libertad. En las cercanías del Turicentro Termos del Río. Vesinos alertaron a las autoridades que en un pozo abandonado. Que está en un terreno ha sido utilizado por pandilleros del sector. Para arrojar a los cadáveres de personas desaparecidas. En su mayoría mujeres jóvenes. Comandos de salvamento llegó al lugar para realizar una inspección. En dicho pozo y confirmaron que adentro hay una cantidad considerable de cuerpos en estado de putrefacción. Las autoridades de seguridad se han abstenido de informar sobre esta nueva fosa clandestina encontrada. Me sorprende saber que la mayoría que están en estos pozos son cuerpos de mujeres. Es posible que sean mujeres violadas por los pandilleros y después les quitan la vida. Son varias fosas las que están encontrando aquí en El Salvador. Muchas familias andan buscando a sus seres queridos desaparecidos. Los pandilleros siguen con los homicidios pero están escondiendo lo que hacen. La Fiscalía General de la República tiene que investigar estos casos. El país no puede seguir así. Esto tiene que ser investigado. Los mareros están llenando El Salvador de tumbas clandestinas. El presidente Nayib Bukele tiene que hacer algo para investigar esto. Y capturar a todos estos delincuentes homicidas. Estos pandilleros no es primera vez que hacen una fosa clandestina. El año pasado y este año están hallando más de estas fosas. Y lo peor de esto es que están llenas de cuerpos. Y siguen saliendo desaparecidos en El Salvador. Algunos de ellos son personas que ya están muertas. Asesinados por los pandilleros. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es girar órdenes de captura y hacer operativos en El Salvador. Mucha seguir con más información amigos y amigas. Dejan libre a pandillero acusado por el delito de posesión y tenencia de droga. Fiscalía General de la República informa que el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Condenó a tres años de cárcel a Luis Alexander Hernández Velásquez. Por el delito de posesión y tenencia de droga. Cabe aclarar que la condena de tres años es descarcelable. Por lo que sale en libertad sin pagar el delito. Este sujeto fue capturado en las inmediaciones del Mercado Modelo San Salvador. A muchos de estos pandilleros los dejan en libertad en las cortes. Así son las leyes aquí en El Salvador según dice esta noticia. Si solo le están tres años de cárcel los dejan en libertad rápido. Tal vez solo tuvo que pagar una fianza. Tal vez era la primera vez que cometía ese delito. Estos pandilleros entran y salen de la cárcel a cada rato. Cometen el mismo delito algo peor y los vuelven a meter. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.